Tieta de Lenzuela está con nosotros en Cheese Makeup, bienvenida, ¿verdad? Gracias, hermosa, ¿cómo estás? Bien, un poco preocupada por lo que me dijiste antes de iniciar. Híjole, es que chavas las traigo desde aquella vez, me deben una, me embarillaron a Lalo y no hombre, me metieron una pura ahí en la llamada, mira la risa, la risa es la que cala, ¿eh? Es que, cuéntales, contexto rápido, contexto. No, pues estaba, primero vino yo aquí a una entrevista y luego me preguntaron por el Lalo, que qué onda, y lo oí ahí, hablé de más. Hace un año. Hace un año, exactamente, ¿verdad? Sí. Y luego de ahí hablé de más y luego las chavas, pues poco que les falta. Y ya después vino Lalo a entrevistar y andaba en Las Vegas y de repente me entró una llamada de Lalo y yo dije, ah, chica, ¿qué pasó? Y luego no le contesté, dije, no, y ya verás sospechado y luego dije a la segunda, no, a lo mejor sí pasó algo y le conté. Y nada, que sí caí en la trampa y me tenían en la radio, para preguntarnos que cómo nos habíamos enamorado y ay, no, qué vergüenza. Pero eso ya quedó en el pasado. Ya, ya, ya. Pero bueno, bonita anécdota, ¿no? Sí, estuvo muy padre, Lalo, la neta sí me reí. Ahora cuéntame tú cómo les fue a este lado, que yo no vi las caras. Pues mira, prácticamente se sonrojó, quiso negarlo y dijimos, cállate, claro que no. Y Lalo sí dijo que te quería muchísimo, que eras una gran persona, una súper niña. Ah, entonces, obvio no dijo mentira. Claro, claro, claro. Y yo. Pero hoy estás de nuevo por acá y me vas a contar proyectos nuevos, canciones nuevas, qué ha cambiado en este año que nos dejamos de ver, así para iniciar, el cabello. El cabello. ¿Y qué pasó? Pues el Lalo me convirtió. Ay, bien. No es cierto. La convirtieron en la gemala. Los malos tratos me convirtieron en mala persona. Ay, si no, no es cierto. La verdad es que quería como darle otro giro a mi carrera musical. Y empecé por cambiar mi look, o sea, quería como todo nuevo, desde que empezamos a enfocarnos más en la producción musical, cambiamos de estudio, nos fuimos a grabar a Culiacán, pusimos a un productor nuevo, o sea, reestructuré todo el equipo, toda la manera de actuar. Entonces dije, ok, ya está lo musical, me encantaron los resultados, puras canciones inéditas venían en lanzamiento, entonces dije, ¿qué me falta? Y dije, el cabello, el cabello, hicimos un cambio de look, un cambio de imagen, también incluso la manera de vestirme cambié, entonces me asesoré ahí con un styling y todo, buscamos como cositas que se adecuaran más a mi cuerpo, a mi tipo de cara, el luz que me resaltara con el tono de piel, entonces me gustó mucho el resultado, no sé a ustedes qué les parezca, pero a mí sí me gustó. A mí me encantó porque trae esta parte de unas lucecitas moradas y se ven increíbles, pero a ver, en este año, cuéntame, ¿a qué escenarios te subiste? ¿Con quiénes estuviste colaborando? Bueno, abrimos el año en Tepetlauxtoc, en una fiesta patronal.